¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Daili. Qué bueno que están por acá. Y pónganse comoditos chicos porque como ustedes ya vieron, me pinté el pelo. Díganme qué les parece. ¿Qué les pareció? ¿Qué les parece? ¿Les gusta? Me gustó bastante, bastante, bastante chicas. Y este video fue para compartirles la técnica que me hicieron y lógicamente para darle algunos consejitos porque luego de postear en Instagram, pues vi que muchísimas, muchísimas de ustedes pues están pensando en pintarse el cabello. Y pienso yo que soy como que la indicada para darle todos los truquitos y todos los consejitos porque ya me he pintado el cabello, me lo he decolorado varias veces. Entonces pienso yo como que ya tengo ya la suficiente experiencia y he pasado como por todo y le puedo dar el consejito. Antes de seguir con ese video, les recomiendo que se suscriban, que activen la campana de las notificaciones y así también como que me regalen esos deditos arriba. Es una forma de que YouTube pues sepa que mis videos te están gustando y lógicamente una cosa muy importantísima es que lo compartan si tú quieres y encuentras que a alguien le va a hacer de importancia. Todos los detrás de cámara chicas de esto estarán en mi canal de vlog. Si tú no me sigues no hay problema porque aquí abajito te lo voy a dejar para que vayas directico allá y lo veas. Se tenía muchísimo que no subía un vlog pero dije yo bueno se lo voy a subir. Entonces pues sí, hoy es el segundo día. Ayer fue que me hice el pelo. Quería muchísimo hacérmelo con la chica, con la señora que me lo hizo la última vez cuando estaba el cabello corto y fue también la que me cortó el cabello. Pero la he buscado por todas las partes y no la he encontrado. Ojalá rogarle a Diosito que todo esté bien con ella. Y entonces fui con la chica, chicas, con la chica, chicas, que me hizo las mechas californianas hace como cuchumil seteciento años. Este, todos esos videos lógicamente de todos esos colores están aquí abajito en la cajita de la descripción para que tú vayas y los veas y veas este, toda ese journey, todo ese trayecto que yo he hecho con mi cabello. Pero antes de seguir con eso, chicas, pues les recuerdo que el Día de las Madres llega por ahí. Y lógicamente una de las cosas que a mí más me gusta son las bisuterías. Y ya ustedes saben que estoy súper enamoradísima de Ana Luisa. Entonces paso por aquí a recordarle que Ana Luisa tiene no solo las mejores piezas, o sea, esas piezas que le van a durar muchísimo a tu mamacita, a tu amiga, a tu tía, a tu abuelita, este, sino también que son a los mejores precios. Ustedes saben que yo tengo con ellos muchísimo, muchísimos años y mis piezas siguen estando intactas como el primer día. En el día de hoy, pues, yo pedí este hermoso anillo. Es el primer anillo de ello que tengo, bueno, en Sinama tengo tres, ¿verdad? Es el primer anillo de ello que tengo así como con una piedrecita. Me encantó, me encantó muchísimo. En el casecito que vino así como de una telita súper fuerte, me encantó. Pienso yo que se van súper, súper bien con los otros anillos de ello que yo tengo. ¿Qué les parece la combinación? Tú puedes jugar con ellos y a mí me encantó muchísimo. Otra de las piezas que pedí fue esta pulserita. Es la segunda pulserita de ello que tengo. La otra es la de cadenita que no la encontré porque da una ilía, me cogen todas mis cosas. Esta me encantó, chicas. Y también, pues, pedí esta cadenita para combinarla con las demás cadenas que yo tengo. Esta está tan cute, pero tan cute. Es lo más, o sea, para que le gustan así las cosas súper minimalistas, esto está perfecto. O para quien quiera, pues, este, ponerse diferentes cadenitas. Así es que ya ustedes saben, aquí abajito en la cajita de la descripción, pues, yo le pondré todos los detalles, descuento y todo eso para que pidan las piezas para su madrecita con tiempo. Y sí, chicas, miren, este, la técnica que ella me hizo fue, pues, de rayito. Entonces, por eso tú vas a ver que no todo el cabello está pintado. Son unos rayitos, este, como yo les digo en el vlog, el cabello me quedó bastante, bastante naranja, que es uno de los problemas principales que tenemos las personas que tenemos el cabello tan negro. Pero, este, entonces, sí, a mí el cabello me levanta bastante en naranja. Ella me le puso un tóner, sin embargo, me dice que lo más seguro que antes de los dos meses ya el cabello se vaya a poner naranja otra vez. Y entonces es cuando yo debería de ir para que me ponga un tóner. También le dije de los champús, o le pregunté de los champús morados que existen en el mercado y me dijo que sí, que funcionan muy bien. De hecho, ya ustedes saben que aquí lo hemos usado. Sin embargo, ella me dice que mejor, en vez de un champú morado para el tono tan amarilloso y tan naranja de mi cabello, es mejor utilizar el champú azul. Entonces, yo no tengo ningún champú azul, así es que tendré que ir a comprar uno y luego, lógicamente, le diré qué tal. Chicas, es muy importante que si usted se quiere poner el cabello más claro, que te asegures de que tu cabello esté bastante saludable. Yo no me pongo tanto color en el cabello, usualmente lo que me pongo, ya ustedes saben que son los enjuagues o los celofén. Entonces, en ese sentido, pues eso no me maltrata el cabello. Y aparte, pues yo soy una persona que siempre se está poniendo tratamientos profundos, prepú, aceite, y siempre se mantiene sus puntas cortadas. Entonces, mi cabello, en sentido general, está bastante, bastante saludable. Y por eso yo me puedo dar, por decirlo así, me puedo dar el lujo de pintarme el cabello. Pero si tu cabello está maltratado y tú te lo pintas, te lo pones claro, pues este daño o este maltrato se te va a ver más. Entonces, yo sé que hay muchas chicas que se piensan que el tinte es como un remedio para el cabello maltratado y es todo lo contrario. Porque al final del día es un químico, es una decoloración y en vez de arreglarte el cabello, lo que te lo va a dañar más. En ese mismo sentido, si tú te piensas dar un color o si ya tienes un color y este está opaco, pues como mismo me dijo la estilista, tú deberías de ir donde la estilista para que te ponga un toner, un color, es un toner, no sé cómo se le dice en español, pero no sé cómo se dice. Anyway, si encuentro como se dice, por aquí estará. Para que te le ponga un toner en el cabello y se te quite ese color rojizo, amarillento o naranja como me pasa a mí. De igual manera, también puedes utilizar los champús que vienen destinados para los diferentes tonos de color. También es muy importante que si tú piensas darte un color y aún tú no tienes un tratamiento de proteínas en tu casa, es lo primerito que tú tienes que hacer porque el cabello que está químicamente tratado, ya sea con alisado o ya sea con color, decolorante y todo eso, necesita sí o sí un tratamiento de proteínas. Aquí le hemos hablado mucho. De hecho, en el video anterior le hablé de una muy buena que sacó Corismith, que sirve para las tres cosas. Bueno, vayan a verlo. Aquí abajito estará. Ahí también, en ese video, pues vas a ver los productos que yo utilicé. Fueron los mismitos que utilicé para este video. Este, me quedó bastante bonito el cabello. La verdad es que estoy súper, súper contenta. Este, los rizos no se ven maltratados, pero hay que tomar en cuenta de que es el primer día y ya eso como que se comiencen a ver como medio cenizo y un poquito maltratadón, pues eso pasa con los días. Pero no creo que eso pase porque no es la primera vez que yo hago eso. También es muy importante que las personas que se ponen color en el cabello se corten su punta, este, regularmente, porque lógicamente las puntas son lo más viejo y lo más dañado que tú tienes. Y, este, hay personas que dicen que cada tres meses, cada cuatro meses, cada seis meses, yo soy de las que piensan que tu propio cabello te lo va diciendo. Si ya tu cabello se está enredando, pues lógicamente es hora de que te corte las puntas. Si ya tú tienes puntas abiertas, es hora de que te las cortes. Si las puntitas están así como chifludas, también es hora de que te lo cortes. Y siempre lo que yo digo es mi regla de oro, que un cabello saludable es mucho, que un cabello saludable corto es mucho más bello que un cabello largo y maltratado. Chicas, pues yo pienso que eso era todo por este video. Un videíto corto simplemente para presumirle mi cabello, que está larguísimo. En el día de hoy ni siquiera tengo pestañas postizas, porque me llegaron estas mascaras de que OMG, se llama Kill Lash, vienen en tres, son a prueba de agua, pero como dice Daphne. Daphne, ¿qué fue lo que tú dijiste de las mascaras? Que son a prueba de bebida. Porque es que eso es increíble. Vienen tres pasos, aún nosotras pensamos, ¿verdad Daphne? Que hay que ponérselas las tres. Bueno, no necesariamente, pero... Pero cuando no se la pone las tres, la verdad es que sí funciona. Miren, mirenle las pestañas de Daphne. Acércate ahí al cuadrito. No me lo quites de ahí. Ay, miren qué hermosa. Miren qué hermosa. Uuuuuh. Y la mía también es tan súper chula, que de hecho hasta me animé a no ponerme pestañas postizas en el día de hoy. Pero una de las cosas que nosotras pensamos que va a ser más chévere de estas mascaras, bueno, que están ya, están súper chévere, es que viene el verano. Entonces, si usted va a estar en la playa, en la piscina, en el río y lo que sea, usted se va a poner eso en la mañana y todavía le va a pasar dos días y va a tener las pestañas hermosas, ¿verdad? No, literal, yo me la pongo para irme al trabajo, que estoy mucho en el calor, por la comida y no se mueve para nada. Y después para nosotros quitárnosla, por lo menos yo me la he tenido que quitar con aceitito. Con aceite. Con aceite. La verdad es que esto está súper, súper, súper chulo. Y yo estoy amando mi peinado. Hoy me lo puse así como medio de ladito, chicas. Y nada, esta chica ya ustedes saben que no es del cabello rizado, pero ella tiene mucha experiencia con el color. Alguien me estaba diciendo, oh, yo me quiero poner color, pero no encuentro una chica del cabello rizado. Hay salones de cabello rizado que tienen muchas experiencias en el color. Sin embargo, no todos. Así es que ojo y a ver bien que sepa. Porque, por ejemplo, yo sé mucho de cabello rizado. Yo te puedo a ti arreglar un cabello, yo te puedo dar muchísimo consejo. Sin embargo, yo no te lo puedo pintar y no te puedo hacer esa técnica. Así es que ustedes mucho cuidadadito con eso. Si ustedes ven que la que sabe de cabello o el salón de cabello rizado, ustedes tienen cerca de ustedes, no tienen la experiencia suficiente, el estudio suficiente y el tiempo. Porque yo pienso que con color es más el tiempo que tienen haciendo color lo que lo hace especialista. Tú vas a cualquier salón normal, pero una persona que sea especialista en color. Yo lo que hice fue, chicas, cuando fui, me lo desenredé un poco el cabello. No desenredado con peine, sino que utilicé la técnica que le puse, como en este video, cuando usé ese steamer de mano. Eso fue lo que hice. Me pasé el steamer, me hidraté bastante el cabello, me hice cuatro moñitos, me lo desenredé bien. Entonces, luego, sí me lo peiné con un cepillo y me hice una cola. Y esto fue porque, en los tiempos anteriores, cuando he ido con el cabello largo, he notado que le da demasiado trabajo a ellas para ponerme el color. Y, sí, eso la verdad es que hizo mucho la diferencia con ella. Pero, si tú vas a donde un especialista, especialista de color en cabello rizo, puedes ir con el cabello rizado, porque ellos utilizan la técnica del pintado. Entonces, lo que van es rizo por rizo. Esa técnica a mí me la hicieron. Está como que chévere, pero comparándolo con las técnicas normales que te entresacan el cabello y te ponen el papel de aluminio, yo no he encontrado la gran diferencia. De hecho, esta me gusta más. Pero, ya ustedes saben que en el gusto se rompen moldes. Y nada, chicas y chicos, yo pienso que esto era todo por este video. Espero que les haya gustado. Simplemente así como que un updatecito. Y nada, si te gustó este video, ya tú sabes, suscríbete, comenta, dale likes, compártelo. Si quieres quedarte un ratito más, aquí te he puesto unos videitos súper cool. Aquí te puedes suscribir. Y recuerda que de todo lo que he hablado, incluyendo Ana Luisa y estas increíbles mascaras, están aquí abajo en la cajita de la descripción. Y nos vemos en el próximo video. Bye.